JCP-FM trae para ti Evangelio del Día Hoy es lunes 21 de mayo del año 2018 Escuchemos y meditemos la palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos Vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos Cuando la gente vio a Jesús se impresionó mucho y corrió a saludarlo Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar Cada vez que se apodera de él lo tira al suelo Y el muchacho echa espumarajos Rechina los dientes y se queda tieso Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen Pero no han podido Jesús les contestó Gente incrédula ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho Y se lo trajeron En cuanto el espíritu vio a Jesús Se puso a retorcer al muchacho Lo derribó por tierra y lo revolcó Haciéndolo echar espumarajos Jesús le preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó al padre Desde pequeño Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él Por eso si algo puedes Ten compasión de nosotros y ayúdanos Jesús le replicó ¿Qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe Entonces el padre del muchacho Exclamó entre lágrimas Creo señor Pero dame tú la fe que me falta Jesús Al ver que la gente acudía corriendo Reprendió al espíritu inmundo diciéndole Espíritu mudo y sordo Yo te lo mando Sal de él Y no vuelvas a entrar en él Entre gritos y convulsiones violentas Salió el espíritu El muchacho se quedó como muerto De modo que la mayoría decía que estaba muerto Pero Jesús lo tomó de la mano Lo levantó Y el muchacho se puso de pie Al entrar en una casa con sus discípulos Estos le preguntaron a Jesús en privado ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió Esa clase de demonios no sale Sin la fuerza de oración y de ayuno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Creo señor Pero dame tú la fe que me falta Jesús baja del monte con Pedro, Santiago y Juan Y encuentran los demás discípulos discutiendo con la gente Y con los doctores de la ley Porque no habían podido curar a un muchacho poseído Jesús se lamenta de la falta de la fe No solo de sus discípulos Sino de la gente y del mismo papá del muchacho Quien dudaba que Jesús pudiera hacer algo por su hijo enfermo Entonces Él curó al muchacho Y le recuerda que para obrar esto Se requiere de la oración y de la fe En el poder de Dios Concédenos Señor Ser dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu Para que realicemos siempre en nuestra vida tu santa voluntad Y así nos veamos libres de todas las seducciones del maligno Amén Disfruta del Evangelio Diario Solicítalo al 5255-7796-7053